lima cumple 486 años de fundación española y lima al paso también celebra pero no es un aniversario más esta ocasión coincide con el año del bicentenario de la independencia del perú y lima como capital ha protagonizado episodios importantes en la historia de la nación y del poder en este capítulo especial recordaremos algunos de los lugares históricos y monumentos religiosos que la hacen única sin olvidar que lima es una ciudad de todos los peruanos viajeros y visitantes así como de migrantes que aportan ese constante cambio que la hace particular y eterna en sus costumbres en sus tradiciones en su comida y en su habla vivamos este particular aniversario recordando además que lima es más antigua y valiosa que sus más de cuatro siglos es el resultado de miles de años de culturas y transformaciones y es ante todo nuestro hogar bienvenidos a lima al paso descubriendo el patrimonio la lima del bicentenario 486 años de monumentalidad histórica y religiosa la ciudad de lima es generosa por la abundancia de iglesias antiguas que existen en ella repasemos un poco la historia de estas la iglesia de santa rosa de lima ha cambiado mucho con los años originalmente estuvo orientada hacia el este en 1958 se decidió la ampliación de la avenida tacna por lo cual tuvo que demolerse una parte de la nave principal actualmente el templo está orientado hacia el sur y esa portada que vemos se construyó aproximadamente hace unos 20 años en las antiguas chacras de santa ana actual zona de los barrios altos hacia el año de 1885 el industrial y diplomático alemán oscar kirch en masa construyó un condominio de bellas mansiones que se llamó originalmente quinta del carmen por su cercanía a la iglesia nuestra señora del carmen en ese paradisíaco lugar vivió jere sus amigos y parientes entre ellos el presidente de la república jose pardo y barreda quien era su yerno con el paso de los años hacia inicios del siglo 20 se instalaron en ese lugar las delegaciones diplomáticas de alemania bélgica francia y eeuu la arquitectura de la quinta es única y espectacular propia de la opulencia económica que experimentaban algunas familias a fines del siglo 19 declarado patrimonio monumental histórico este lugar empezó a ser llamado en el siglo 20 quinta jere el recuerdo de su constructor y propietario en la actualidad esta quinta es utilizada para la grabación de películas series telenovelas y cortometrajes un bello lugar por descubrir a lo largo de toda su historia la alameda de los descalzos ha sido objeto de muchas remodelaciones siendo la más importante las realizadas en la época del virrey amat en el siglo 18 y también durante el gobierno de ramón castilla en el siglo 19 en esta ocasión se pidió al vecino felipe barrera que se encargue de la remodelación de este antiguo espacio limeño para tal fin hizo traer de roma 12 esculturas que representan los signos del zodíaco asimismo se compararon en lima ocho esculturas de menor tamaño que se encuentran ubicados al ingreso de la alameda también se colocó una verja de fierro jarrones de fierro y postes de iluminación así como bancas de mármol que hace poco fueron repuestas en este lugar parroquia de san marcelo en este lugar funcionó en el siglo 16 el primer local del convento de los agustinos luego también durante un corto periodo de tiempo funcionó el segundo local de la universidad mayor de san marcos la fachada que vemos actualmente es obra del arquitecto francés claude saúd una bella portada neobarroca que la convierte en una de las más bellas del centro de lima el monasterio de jesús maría y josé se debe a la devoción de don nicolás a yon y su esposa quienes hicieron posible la construcción de este bello templo ubicado en las esquinas de los girones camana y moquegua con el tiempo creció hasta convertirse en un monasterio el de las capuchinas recolectas descalzas y es actualmente la iglesia y monasterio jesús maría y josé la iglesia de san augustín en la esquina del quirón icca con el quirón camana se encuentra el templo de san augustín perteneciente a la orden religiosa de san augustín la portada fue construida en los primeros años del siglo 18 esta iglesia también tenía una torre al lado izquierdo pero que tuvo que ser demolida en el año de 1906 tras sufrir severos daños con impacto de bala en la guerra civil del año 1895 la fachada es una obra arquitectónica de estilo barroco churrieresco sobrecargada de adornos y labrada en piedra cuenta con una portada lateral del siglo 16 estilo renacentista una de las más antiguas de lima la iglesia de nuestra señora de la merced ubicada en la cuadra 6 del girón de la unión posee una portada barroca el templo de nuestra señora de las mercedes perteneció a la orden mercedaria esta orden fue fundada en el siglo 13 por san pedro nolasco y tenía originalmente funciones militares cien años después se convierte en orden religiosa y llega a américa con los españoles en el siglo 16 su convento fue fundado un año antes de la fundación de lima según el padre bernabé covo iglesia de san pedro en la esquina de los girones asángaro y ucayali se encuentra el bello templo de san pedro construido por los jesuitas en el siglo 16 a semejanza de la catedral del jesús en roma fue parte del antiguo colegio máximo de san pablo en el siglo 18 los jesuitas fueron expulsados del perú por tanto el templo que hasta entonces se llamó san pablo cambió de nombre convirtiéndose en la iglesia de san pedro como es hasta el día de hoy el santuario de la santísima trinidad en la cuadra 3 del girón cusco se encuentra el santuario de la santísima trinidad una pequeña iglesia construida en el siglo 16 y que fue parte de un antiguo monasterio actualmente es la única del centro de lima que abre a las 7 de la mañana y no cierra hasta las 9 de la noche la iglesia de las nazarenas construida en el siglo 18 durante el gobierno del virrey amat es una de las más representativas de lima por ser entre otras la iglesia que alberga el mural original de la imagen del señor de los milagros parroquia de san sebastián se le considera la tercera iglesia más antigua de lima tiene una famosa pila bautismal en ella fueron bautizados san martín de porras santa rosa de lima y el coronel francisco bolonesi actualmente reúne alrededor de 68 vocaciones del cusco y se realizan algunos días misas en quechua la portada que vemos es una réplica de una desaparecida iglesia que estuvo en la avenida bancay la iglesia de santa teresa siempre decimos que lima ha cambiado demasiado sin embargo pocos lugares han tenido un cambio tan dramático como el espacio que hoy ocupa la plaza san martín hace poco más de 100 años en ese lugar había un gran edificio donde se ubicaba parte de lo que fue el primer ferrocarril de américa del sur el ferrocarril de lima callao y anterior a este estuvo el antiguo hospital san juan de dios en vísperas de las fiestas patrias de 1921 se inauguró el monumento al libertador don josé de san martín obra del escultor español mariano ben yure aquel día la plaza estaba abarrotada de gente llena de un fervor patriótico sin igual también se encontraban las delegaciones extranjeras invitadas por el gobierno cuando el presidente augusto belguía se acercó para jalar la cuerda que iba a develar el monumento la tela no cayó hubo que traer a un niño que tras separar la cuerda tuvo que desamarrar el nudo tras lo cual por fin quedó expuesto este bello monumento sin embargo hubo un nuevo problema cómo bajaba el niño los bomberos tuvieron que rescatarlo anécdotas de la plaza alineña suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias!